La tesorera de la Colonia El Esfuerzo, Ángela Sandoval Cruz, desmintió los comentarios que ha estado realizando la ex encargada de la bomba, Guadalupe Reyes Arano, en relación al problema que existe en esa colonia, y comentó que es Reyes Arano quien está alborotando a la población. Además, veníamos a aclarar eso de lo que están diciendo del presidente de la Colonia El Esfuerzo, a desmentir lo que anda diciendo la señora Guadalupe Reyes, están los motivos que estamos muy molestos porque en verdad ella es la que está haciendo que la gente se nos vea encima, sobornándonos con lo que está diciendo. Lamentablemente las cosas no fueron así como se las dijeron a los vecinos, fue el ayuntamiento el que fue a cortar los candados, el presidente de la colonia, él nada más fue el que fue a ver junto con las colonias vecinas, que es Manantiales, Vista Hermosa, San Francisco, La Fe. Entonces nosotros queremos aclarar esto con los vecinos de la colonia, para decirles que nos escuchen y le demos a conocer las cosas tal y como fueron. Entonces por eso es la molestia de nosotros, porque están actuando de esa manera cuando Guadalupe Reyes andaba con nosotros bien trabajando, ahora supuestamente anda con el bando contrario, con Melquiades, el que fue el antiguo tesorero de la cosa del agua. En lo que respecta al adeudo de las colonias Manantiales, Vista Hermosa, San Francisco y La Fe, Sandoval Cruz dijo que estas colonias están pagando su adeudo y que los 25 mil pesos que adeudan se generaron cuando el señor Melquiades estuvo como tesorero durante la pasada administración municipal. Entonces nosotros queremos aclarar que las colonias vecinas ya están pagando su adeudo, que la deuda trazada, que son de 25 mil pesos que están ellos aclarando eso, fue en el sesenio del señor Melquiades. Porque ahora nosotros vamos a cobrar algo que no nos compete en nuestro sistema como venimos trabajando del 2014. Entonces nosotros sí queremos hablar de eso con Guadalupe Reyes Arano, desgraciadamente es una persona que no se deja conversar y platicar, dialogar, tener un diálogo, no estar en conflicto con la colonia, ya que los vecinos lamentablemente se dejan influir por ella. Las colonias están pagando, exactamente, las colonias vecinas ya están al corriente de su adeudo, entonces se está manejando así de los 25 mil pesos que en el sesenio de Melquiades, quieren ellos que nosotros cobremos ese dinero, lo cual pues no podemos cobrarlo porque no fue en nuestro sesenio. Por su parte Maroto Chávez, presidente de la colonia, comentó que llamó a las autoridades municipales para que fueran a revisar un desperfecto que había en el pozo de agua para que lo repararan. El día 15 de mayo fueron para allá, el subdirector de gobernación fue el licenciado Javier García Ángel, de este de, ¿cómo se llama? El jurídico, entonces ellos, yo les comenté que en el pozo pues había un desperfecto, por eso yo les comenté a ellos, entonces fueron a ver, por ese motivo fueron allá, se juntó el comité general, se juntó también el comité interno de las colonias, y entonces ellos fueron para verificar esa falla que yo les había dicho, que yo había visto. Entonces también se fue también con nosotros el señor ingeniero Rincón, me parece, del departamento de agua potable, fuimos a checar eso, y lo que decidieron que se cortara la cadena de tal portón del pozo, fueron las autoridades, nosotros estuvimos observando. Entonces, ¿por qué? Porque la señora Guadalupe nunca nos quiso dar la llave, yo se lo pedí en varias ocasiones y no me la quiso dar. Para finalizar, comentó que Reyes Arano está apoyando a un partido político, por lo que es posible que exista un trasfondo político en el conflicto. En ese sentido, el presidente de la colonia El Esfuerzo lamentó que esta persona esté politizando el asunto. Con edición de Eric García informó, Jorge Acevedo.